Hola, ¿qué tal amigos? Soy Karina Montelongo y yo quiero hacer el dueto con el Commander. Nunca volverás paloma, triste está el paloma. Solito quedó el palomo, ahogándose entre sollozos, pues ya no puede agonizar. Pobrecito del palomo, cansado está de sufrir, y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte, que así no quiere vivir. En llorar, en llorar, en llorar, desde que te fuiste se le fue el palomo. En puro llorar, por llorar, por llorar, por llorar, ya no puede ver, ni puede volar. Se acerca su muerte, está agonizando, de tanto esperar. Morirá, morirá, morirá. Morirá el palomo, porque así es la muerite, cuando hay soledad. Morirá hacia el cielo, te verá volando, te daría las gracias por esos recuérdidos. Y a cruzar las alas que te acobijaron, a borrar sus sueños, que no desperitaron. Pobrecito del palomo. Gracias.